Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo A todos nos encantan las flores y hoy les voy a enseñar a hacer una rosa de papel son lindísimas para regalarlas en caso de que no queramos regalar flores naturales, que mueren se secan y se marchitan, pueden regalar esta de aquí necesitan papel, un palito de madera una tijera y una pistola de silicón caliente lo primero que haré será recortar varios corazones es mucho más fácil cuando doblamos el papel y así cortamos varios corazones al mismo tiempo ya corté varios ahora podemos empezar a armar nuestra rosa sobre el palito de madera, pero necesitamos una franja de papel rojo que tenga un grosor de un centímetro tiene alrededor de 25 centímetros de largo voy a agregar silicón caliente justamente en esta punta para poder taparla vamos a empezar a armar nuestra rosa y vamos a empezar a armar nuestra rosa y vamos a empezar a armar nuestra rosa agrego un poco más de silicón caliente pero no una capa demasiado gruesa solo un poco y sigo 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 después de un rato de haber colocado muchos papelitos ya está lista mi rosa Quisiera no dejar este palito así, así que voy a colocarle un poco de cinta adhesiva verde para que simule el tallo Aquí lo asegure un poco con cinta adhesiva transparente Creo que se ve genial Ya está lista mi decoración muy bonita, la coloqué en este envase de vidrio con un poco de decosant Por supuesto se ve mucho más bonito si hacemos más rosas y podríamos hacerlas también de diferentes colores Me parece que es una decoración genial y un buen detalle para regalar Si les gustó este video escríbanlo en los comentarios, compartanlo, denle un like, vean nuestros otros videos Y no olviden suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito ¡Hasta la próxima!